Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida estaría a mi mando Te estaría cuidando Como cuido mi vida y la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde Pero junto a ti ¡Gracias! Si no me importa en quézelf